Música Está bueno Vas a ver que es suavecito Que rico A ver si le gusta mate uruguayo o termo uruguayo El mate Son parecidos Este viene de la paloma uruguay Lo compré ya hace unos cuantos años Por lo tanto 8, 10 Ahora vamos a ver Esta hierba es uruguaya Y esta hierba es argentina A mi me resulta más suave Más llevadero Lo que pasa es que mi mujer es fanática de la canaria Es más suave Es más amable Aquello es para hombres y mujeres Es de mucho temperamento